Ahí haremos X y Y. A ver, ¿qué técnica le aplicamos ahí? A ver, en la primera ecuación observamos que el X ya está despejado, ¿verdad? Listo, ya está despejado porque acá ya no hay X, así que esto lo voy a reemplazar en lugar de este X, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo quedaría por acá? A ver, quedaría Y igual a... Antes de eso, este 4 que está abajo puede pasar a multiplicar, ¿verdad? Porque el que divide siempre pasa a multiplicar al otro lado, sería 4Y igual el menos y ahora queda esto, ¿verdad? Lo voy a colocar con paréntesis porque voy a colocar ahí dos términos, ¿verdad? Sería 1 más 5 y ahora viene X, pero acá está X. Todo esto voy a colocar acá entonces, también con paréntesis porque hay un menos y hay dos términos arriba, ¿verdad? El paréntesis hace que uno evite equivocarse. Paréntesis grande que está por acá. Y listo, ahora a desarrollar. Acá se queda 4Y igual a... A ver, este menos primero va a entrar. Menos con el 1 es menos 1. Menos con más sería menos, acá el 5. Y acá todo baja. Como acá abajo está el 4, esta raya se puede prolongar hasta acá. Ah, pero acá hay un menos. No, no se puede porque el menos le afecta a todo esto. Ojo, este es importantísimo. Solamente debajo hasta acá va la raya, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Listo. ¿Qué más? Tenemos que hacer que este 4 se elimine, ¿verdad? ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar por 4 a todo, porque es la única fracción. Así que por 4, ¿de acuerdo? Aquí en la mente, a ver. Acá por 4, 4 por 4, 16. Con el Y. El menos baja. Ahora, 1 por 4, 4. Acá también por 4, ¿de acuerdo? Así que, allá antes, menos por menos, porque este menos se está afectando a todo. Menos por menos, más. Listo. Ahora, por 4 recién ahora voy a colocar. 5 por 4, así estratégicamente. Ahorita van a ver por qué no lo multipliqué de frente. Acá solamente 3Y más 3, porque el menos ya se fue afuera y ya se multiplicó. Este 4 que está multiplicando se puede eliminar con el que está debajo. Ahora sí. Sería menos 4. Ahora este más 5 multiplica lo que está dentro del paréntesis. Más 5 por 3Y sería más 3 por 5, 15. Ahora más 5 por más 3. Más por más es más. Y 5 por 3, 15. Y de acá ya puedo hallar el Y. A un lado, por acá vamos a colocar todos los que tengan Y, ¿de acuerdo? Sería 16Y. Acá más 15 pasa como menos 15Y. Y al otro lado, acá se quedó más 15 menos 4 que sale 11. 16 menos 15 es 1. 1Y que sale Y. Listo, ya tenemos el Y. ¿Qué falta? Falta X. ¿Dónde reemplazo? Acá que ya estaba listo. Abajo está el número 4. Ahora arriba. 3 por Y, o sea 3 por 11. Más 3. X igual, acá el menos que es para todo. 3 por 11, 33. Y más 3, 36. 36 entre 4, ¿cuánto es? 9. Y listo. Acá X es igual a menos 9. Y es 11. Y ahí termina el ejercicio. Porque hay un ejercicio. Entonces, si arbitraje en la 30.